Vamos a la bienvenida vía Skype a Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buenos días. Bienvenido. Justo saludarla. Saludo a Laurina. Bueno, acabamos de escuchar al Presidente de la República. Ha hecho un anuncio de nuevas medidas económicas. Quisiera analizarlas una a una con usted. Empecemos por la reducción. Anuncia una reducción de dos horas en la jornada laboral de los empleados públicos y, por ende, también una reducción en sus salarios. Esto implica una reducción del 25% de los salarios de los empleados públicos. Se excluyen, según entendemos, y esa es la pregunta, se excluye aquí a policías, militares y médicos. Ministro, cuéntenos en qué consiste esta medida y cuánto le ahorrará al Estado. Janet, el conjunto de decisiones que se han tomado buscan hacer frente a una de las situaciones económicas más difíciles que ha vivido el país en los últimos años. Tenemos una caída de ingresos por impuestos porque la actividad económica está paralizada. Tenemos caída de ingresos por el petróleo, por la reducción drástica del precio del mismo. Será muy difícil concretar las monetizaciones previstas para este año y también tendremos reducciones en otros ingresos, por ejemplo, en la recaudación de tasas, etc. Eso nos lleva a una gran caída de ingresos de cerca de 8 mil millones de dólares que nos obliga a tomar decisiones por el lado del gasto para evitar que la crisis se profundice más. Por el lado de la masa salarial, está mencionado, hay un esfuerzo desde la función ejecutiva de dos horas de todo aquello que no es médicos, fuerzas armadas, policía y en general el circuito de seguridad relacionado con el COESCO. Para el resto de funciones del Estado hay una resolución de COCEPE que es referencial pero que estamos seguros que se va a cumplir por el esfuerzo colectivo que hay que hacer de presentar un plan de optimización de entre el 10 y el 15 por ciento el día de ayer estuvimos reunidos, por ejemplo, con toda la función de transparencia y control social. Y en el caso de los maestros y de la educación se ha previsto una reducción de una hora fruto del nuevo condicionamiento de la realidad de la educación y entendiendo que es un sector sensible, prioritario también para el país que no vamos a desvincular a ningún maestro. Estas decisiones tienen el objetivo de reducir el número de desvinculaciones al máximo. Sí haremos desvinculaciones o los contratos vocacionales que irán feneciendo en áreas no sensibles o no prioritarias y en labores que en este momento están prácticamente paralizadas y que no van a regresar a la normalidad durante mucho tiempo. Esta reducción de ingresos obliga a reacondicionar el presupuesto para poder levantar más recursos y que esos recursos vayan para atender a las personas más pobres, a la parte de salud y a la reactivación económica. Ministro, para ser más precisos, entonces dos horas de reducción a los empleados públicos en general, a excepción de policías, militares y médicos, los profesores solo se reducen una hora, veinticinco por ciento de reducción en el sueldo. Usted habla de que hay cargos que se van a eliminar. ¿Nos puede especificar qué tipo de cargos y cuántos y a cuánto plazo? Porque dice poco a poco. Sí, Janet, hay contratos ocasionales que van perdiendo y que tienen fecha a término de vencimiento, pero, por ejemplo, hay labores en el área de comunicación dentro de los distintos ministerios que sin duda se pueden optimizar o de movilización o de asistencia dentro de las oficinas. Esas áreas hoy por hoy están paralizadas y muy difícilmente van a regresar a la normalidad con el pasar del tiempo. Entonces, lo que se hace a este momento es una reducción de la jornada. El salario se mantiene por horas porque esto es temporal, es durante seis meses y se acondiciona a la nueva jornada. Aplica para la función ejecutiva. Las demás funciones del Estado tienen que presentar su plan de optimización y se hacen estas excepciones que se han mencionado. La cantidad de contratos, por ejemplo, en el caso de los contratos ocasionales, este mes se tiene previsto la terminación de cerca de 4.000 contratos ocasionales en áreas administrativas, en áreas que no tienen relación con la misión misma de las entidades públicas y ese trabajo ya tiene que hacerlo cada ministerio, tiene que hacerlo en coordinación con el Ministerio del Trabajo, pero el pedido es que vayan cerrando esos contratos ocasionales porque no se van a poder renovar. Lamentablemente, la situación económica y la situación fiscal tiene ese marco en este momento de una gran caída de ingresos que necesita venir acompañada de un esfuerzo por el lado de los gastos. ¿De cuánto es el ahorro que el Estado se estaría haciendo por este rubro, básicamente, de reducción de jornada, reducción de salarios? Sí, en masa salarial nosotros tenemos un objetivo de 980 millones de dólares hasta el cierre de año. Empezamos con una cuestión muy inmediata como esta que nos garantiza cerca de 500 millones de dólares y las otras optimizaciones vienen derivadas de estos contratos que van a irse cerrando que hay que irlo haciendo con mucho opino también, Janet, porque no queremos desvincular ni generar problemas operativos en las instituciones, pero adicionalmente también hay un esfuerzo en el lado de las empresas públicas que se han anunciado que van a cerrar algunas empresas públicas a más de las que ya se han cerrado y también existen en ese campo contratos ocasionales que van a ir peneciendo. El objetivo en esta parte es de cerca de 980 millones de dólares que se suma a los 400 millones de dólares en bienes y servicios, que se suma también a los cerca de mil millones de dólares en gasto de capital que incluye una reducción del gasto de capital pero también un aumento para la protección social, para la parte humanitaria y para la reactivación productiva. Y como se ha mencionado, por parte del señor presidente un manejo integral y responsable de la deuda que nos permita tener una renegociación que alivie la presión financiera este año para el país. Ahora, haciendo un poco análisis y las críticas que ya se empiezan a escuchar ante estas posibles medidas que ahora ya conocemos exactamente cuáles son. Y lo que se dice desde el análisis es que, y el presidente lo dijo en su cadena nacional, en términos generales se han perdido 150 mil empleos, es decir, hay 150 mil personas que provienen de el sector privado que en este momento se quedaron sin trabajo. Es decir, el esfuerzo sigue siendo muchísimo mayor del sector privado, sin dejar de considerar la crisis en la que en este momento entra también los miembros del sector público. Pero, ¿cuál es el balance que usted hace? ¿Coincide usted con este análisis en el sentido de que los empleados privados en este momento están pagando los platos rotos de la crisis? Janet, yo creo que desde este momento, un momento de unidad, sería un error seguir dividiendo al país entre segmentos de la población o estratos de la población. Esta cadena que ha relatado el presidente tiene un claro enfoque de sacrificio y esfuerzo en el sector público. Si eso no es suficiente para algunas personas, pues bueno, podemos discrepar con altura y esperamos que nos envíen sus propuestas o que nos planteen cosas muy específicas más allá de lo conceptual, porque estamos actuando con la mayor responsabilidad posible, estamos protegiendo a aquellos sectores como salud, por ejemplo, la policía, Fuerzas Armadas que en este momento están desplegados en todo el territorio para garantizar que los servicios de la seguridad y la salud estén, y también la alimentación, porque esos sectores están garantizando utilidad y alimentación a esta población. Entonces, creo que tenemos que ir dejando atrás estos conceptos que generan solamente división con propuestas concretas. Hoy está muy clara la estrategia. Esfuerzo en el sector público se puede hacer más, siempre se puede hacer más, tampoco vamos a caer en la intentación de hacer cosas que no sean viables o que sean extremadamente perjudiciales para el país. Por el otro lado, tenemos un claro programa de restauración productiva a través de créditos mucho más baratos, créditos con bajas tasas de interés, con periodos de gracia y con plazo que permitan sortear la magnitud de la crisis a nivel de las empresas. Y también se está planteando un esquema muy ceñido a algunas prácticas que han sido exitosas en otros países para garantizar que tengamos la capacidad de aprovechar la reducción del precio del petróleo para que beneficie al consumidor, para que beneficie a la producción también, que va a haber, que se reduce el precio del diésel, pero que va a tener una fórmula que impedirá que existan variaciones sustanciales. El esfuerzo es colectivo, la magnitud del shock que ha recibido en nuestra economía no puede recaer solamente en un sector, ni es del público ni es del privado. El esfuerzo tiene que ser colectivo ya que allá estamos apuntando nosotros ya menos. Vamos a ir poco a poco y también a ir hablando de las fórmulas que plantean para una posible reactivación económica, pero quisiera terminar con el análisis de las medidas. Se anunció el cierre de siete empresas públicas, entre ellas la liquidación de TAME. TAME me causa bastantes preguntas y cuestionamientos. TAME era una empresa que venía teniendo pasivos por cuatrocientos millones de dólares. ¿Qué va a pasar con esa deuda? Con esas deudas que principalmente tenía con Petroecuador por combustible. Sí, Yanel. Bueno, esas deudas ya tendrán que ser incorporadas dentro del proceso de liquidación de lo cual se encarga ENCO y lo que hay que garantizar es que las dos rutas que cubría TAME, que son rutas a las cuales no llegan las operaciones privadas y el gobierno nacional, no sean descubiertas para no desproteger a estas zonas de movilización. El plan concreto de optimización de TAME debe ser explicado por las autoridades, también por ENCO, pero todo ha sido pensado desde un punto de vista económico en el que tenemos que ir saliendo de estos grandes pasivos que se siguen acumulando porque si bien usted relata con total exactitud un pasivo que está allí que no lo podemos desconocer que no es que se pueda pagar de un momento al otro pero lo que no podemos permitir es que ese pasivo se siga acumulando en el futuro y por eso se hace este corte para evitar que siga incrementándose este pasivo y poder generar un proceso de optimización sensato con lo que necesita el país en este momento no podemos seguir sosteniendo el gasto de actividades que no tenemos en este momento capacidad de garantizar fruto de las condiciones económicas que vive el país particularmente la actividad de movilidad aérea va a ser una actividad que va a tardar mucho en recomponerse en recuperarse y nosotros tenemos que evitar que esto vaya arrastrando a un déficit mayor de la institución de la empresa pública y que vaya arrastrando también más recursos del sector público hablemos ahora de la reducción en los precios de los combustibles se dice que el galón de gasolina extra y ecopaís unos 75 dólares y un dólar el galón de super perdón de diésel esto y que se permitirá que los precios fluctúen en una banda ¿cómo va a funcionar esa banda? ¿de cuánto es esa banda? esta banda es una banda que va a estar determinada por una fórmula específica que ha sido diseñada por el ministerio de energía considerando las fluctuaciones de los precios y que va a ser una fórmula transparente no es una fórmula aleatoria establecida por una persona es una fórmula transparente que hacia el futuro tiene un claro objetivo hoy el sistema que tenemos hoy de aplicación de precios impide que podamos generar este beneficio dado que los precios están fijos con la fórmula se pueden bajar los precios y en adelante si existe un incremento sustancial del precio del petróleo la fórmula no permitirá que esa variación sea superior al 5% entonces esa fórmula y esa banda se va moviendo cada mes de tal manera que tenemos un colchón hacia arriba y un colchón hacia abajo también que no supera el 5% ¿para qué? para no tener fluctuaciones drásticas en los precios y que el consumidor no se vea afectado por el otro lado si el precio cae también de una manera fuerte como lo hemos visto ahora que el Estado no pierda recaudación de una manera fuerte entonces es una fórmula en la que el precio se va a ir moviendo va a ir fluctuando con los precios internacionales pero de manera acotada para generar un proceso gradual y sostenido de acople a los precios internacionales que permite que los precios suban o bajen en niveles pero muy acotados pero a ver para entenderle mejor entonces esto es una banda que no implica obviamente una liberación de los precios pero si el precio del petróleo y el precio de los combustibles internacionales supera esa banda entonces volvemos a subsidiar en resumidas cuentas eso digamos mientras estemos dentro de la banda no hay subsidio pero se supera la banda y el estado tiene que volver a subsidiar y como se prevé esos recursos así es Janeth y para abajo también funciona la misma lógica es decir si cae del nivel mínimo de la banda el estado no va a digamos va a mantener unos recursos mínimos por eso la banda tiene esta lógica de una transición ordenada hacia una hacia un equilibrio total con los precios de externo pero el gobierno tiene que actuar con responsabilidad en el mes de octubre fue claro que no se pudo procesar una liberalización total de los combustibles pero el concepto en sí mismo de que los precios estén acoplados al precio internacional hoy se convierte en una oportunidad porque podemos reducir el precio con el pasar del tiempo Janeth esta banda se va acoplando al precio internacional y tenemos que mantener subsidios en algunos momentos sí eso va a ser pero cada vez es menor el subsidio lo que estamos haciendo como contrapartida es garantizando una reducción hoy que seguramente por los precios del petróleo durante este año no va a fluctuar de manera sustancial pero por el otro lado creando los mecanismos de protección social como incremento del bono de desarrollo humano o medidas de compensación para evitar que esto genere una afectación en las actividades personales individuales y también productivas ahora quisiera hablar con usted de las necesidades de financiamiento luego usted mismo dijo que se van a percibir cerca de 8 mil millones de dólares menos por digamos por toda la crisis que se está generando la reducción en el pago de impuestos la reducción del consumo etcétera ¿qué va a hacer usted? o sea son 8 mil millones de dólares solo que se dejan de recibir sumados a los 3 mil 300 millones de dólares que ya estaban contabilizados como déficit fiscal más 2 mil millones de dólares que no se consiguieron por las concesiones de las empresas públicas y unos 2 mil millones calculados también por la baja del costo del petróleo que no sé si están incluidos en los 8 mil que usted dijo hace un momento pero la respuesta quisiera que usted me la conteste después de comerciales ¿cómo va a resolver el tema de la necesidad de financiamiento? vamos a un corte y ya regresamos lo anunció hoy hace unos minutos a las 7 de la mañana exactamente una serie de medidas económicas frente a la crisis que está viviendo el Ecuador hay una fuerte reducción de los gastos en el sector público pero al mismo tiempo hay una fuerte necesidad de financiamiento que todavía se mantiene estamos conversando con el ministro de economía Richard Martínez ministro le planteaba antes de los comerciales que en términos redondos yo calculaba que había una necesidad de financiamiento de 10 mil millones de dólares de 10 a 12 mil millones de dólares ¿estoy en la línea correcta o cuál es su cálculo y cómo va a resolver esa necesidad de financiamiento? Gracias Janet efectivamente en un inicio teníamos las necesidades de financiamiento presupuestadas que se ven incrementadas con la realidad actual ¿qué estamos haciendo? buscando las fuentes que nos permitan cubrir esas necesidades de financiamiento entonces hay temas que no estaban presupuestados por ejemplo los créditos bilaterales con China o créditos con bancos que se conglomeran para poder prestar al Ecuador liderados por operaciones con bancos chinos que son créditos en una condición bilaterales y en otros casos son créditos comerciales pero que provienen de fuente China y de otros bancos de otros países entonces allí tenemos cerca de 2 mil 400 millones identificados estamos trabajando en otras operaciones también que se nos han presentado en las últimas semanas para monetizar ciertos contratos petroleros que permitan levantar financiamiento sobre contratos que ya están vigentes esto no implica más entrega de crudos sino contratos vigentes y sobre eso se levantan operaciones que permitan financiar al país todavía tenemos que continuar identificando fuentes de financiamiento porque la magnitud del shock es muy fuerte ahora tenemos nosotros un programa con el fondo monetario que se tiene que reestructurar que se tiene que renegociar y que naturalmente nos va a llevar también a solicitar un incremento en los recursos que se le asignen al Ecuador creemos que con estas decisiones que se están tomando no solamente por el lado fiscal sino de darle un sentido de reactivación productiva ahora que vamos a abrir la economía de facilitar el acuerdo entre las partes con la reforma de finanzas públicas que fue aprobada positivamente el día sábado en la asamblea vamos a tener el acompañamiento adicional de la comunidad internacional el desafío Janet es que en este momento tenemos que ir abriendo esas puertas e ir garantizando estas opciones de financiamiento FLAR también es una fuente de financiamiento que está programada para los próximos 60 90 días no solamente para el lado de reservas sino también por el lado de balanza de pago es decir estamos trabajando activamente Janet para garantizar que podamos tener esas fuentes de financiamiento en la medida que este ajuste del gasto sea mucho más ordenado más visible y sostenido esas fuentes de financiamiento van a ir acompañando a el déficit que tenemos que acumular hasta final del año en la medida en que seamos de que este déficit se vaya acoplando con menor velocidad las necesidades de financiamiento van a ser más desafiantes por eso es que las decisiones que ha tomado el presidente son decisiones oportunas que nos van a permitir llegar hacia estas fuentes de financiamiento fíjese usted que ya han llegado 1400 1500 millones de dólares de los multilaterales a unas tasas muy bajas a unos plazos muy largos tenemos un gráfico que podríamos revisarlo para poder aterrizar los conceptos ahí lo tenemos eso es lo que ha conseguido usted así es Janet eso es lo que ya ha sido desembolsado para el Ecuador son 1490 millones de dólares y usted con todas las medidas que se están tomando más o menos se va a ahorrar unos 4000 millones de dólares en gasto corríjame las cifras si me equivoco pero estamos calculando que tenemos un déficit de más o menos 10, 12 mil millones de dólares entonces esos 7 mil millones de dólares o 6 mil 7 mil millones de dólares que faltarían usted cree que los puede conseguir en qué medida hasta finales de año y de estos mismos multilaterales teníamos un déficit cercano a los 4000 millones de dólares en un inicio si sumamos estos 8 mil millones de pérdida de ingresos tenemos un déficit de 12 mil millones de dólares y no hacemos absolutamente nada estamos planteando un plan de recortes de cerca de 4000 millones de dólares con lo cual quedamos en un déficit cercano a los 7 mil 500 8 mil millones de dólares no es de 10 mil 12 mil porque justamente hacia eso va el ajuste entonces se incrementan las necesidades de financiamiento sustancialmente y como le he dicho tenemos ya fuentes identificadas con China que no estaban en el presupuesto general del estado allí tenemos dos mil 400 millones de dólares pero ineto son dos mil millones de dólares por 400 millones de dólares van para prepagar una línea de financiamiento que estaba establecida justamente con uno de esos acreedores entonces son dos mil millones de dólares más tenemos otras operaciones que están en marcha una por 400 millones de dólares que esperamos que se cristalice en el mes de junio y otras opciones que todavía las estamos acordando y negociando con los multilaterales tenemos en el caso del BID por ejemplo una digamos una garantía de que vamos a contar con cerca de 700 millones de recursos el día de hoy seguramente será el anuncio de una nueva operación que acaba de hacer el BID para salud y para protección social específicamente y así vamos a continuar con este levantamiento de los recursos hay otras operaciones en marcha como ha mencionado Flar que puede llegar a los 600 millones de dólares son operaciones Janet que también van a van a venir acompañadas de este nuevo programa que tenemos que acordar con el Fondo Monetario y donde nosotros esperamos y estamos buscando que existan más recursos para el Ecuador entonces tenemos fuentes de créditos bilaterales de bancas de inversión de multilaterales lo que vemos difícil obviamente porque estamos en una renegociación con el mercado es acudir al mercado en estas condiciones ese retorno del país se dará en algunos años una vez que el país haya logrado estabilizar la parte fiscal un par de preguntas puntuales nada más por el tiempo el recorte digamos de la jornada y del salario de los empleados públicos es en el gobierno central usted dijo hace un momento que los GAT tienen autonomía para poder decidir si se acogen también a esta medida o no ¿qué es lo que esperaría usted? ¿están conversando con los GAT para que se puedan tal vez unir a esto toda vez que no sé si es que existe el dinero para cumplir con todos los compromisos que hay con los GAT o también tienen que ajustarse? Janet cada GAT cada universidad pública también están en la libertad de tomar sus decisiones pero es evidente que si el ejecutivo está haciendo un esfuerzo de esta naturaleza nosotros esperamos que esto también sensibilice a todas las autoridades a nivel nacional para tomar las mejores decisiones para garantizar la sostenibilidad de sus propias actividades en el de los GAT hemos tenido una reunión preliminar la semana anterior con la con la AME para explicar la situación de lo que está sucediendo las asignaciones de los GAT son asignaciones están establecidas por ley y que dependen de los ingresos del Estado entonces frente a esos ingresos bajan es natural que tengan que acomodarse todos los presupuestos nosotros esperamos que estas directrices sean también la base para que todas las entidades puedan tomar las mejores decisiones pero Janet permítame centrarme un minuto en el tema crediticio también para que todos aquellos emprendedores puedan ver que el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional termina en garantizar la mayor cantidad de empleos el acuerdo entre las partes se complementa con este programa reactiva de Ecuador que supera los mil millones de dólares cerca de 500 millones de dólares van a estar en un fideicomiso que ya empieza a operar el 25 de mayo como lo anunció el presidente a través del Banco del Pacífico se van a seguir sumando más bancos cooperativas con tasa de interés del 5% 36 meses plazo 6 meses de gracia hemos negociado ya y acordado a nivel técnico un desembolso un crédito para las FN con el Banco Mundial que llegará a cerca de 300 millones de dólares y eso viene destinado a las cooperativas y a microcrédito también el BID ha acordado 93 millones de dólares para CONAFIP que es la banca de segundo piso para las cooperativas y adicionalmente BFC que es la agencia de cooperación financiera de los Estados Unidos ha comprometido una iniciativa que llega a los 300 millones de dólares esa no se hace a través del sector público es a través de banca privada pero que tiene también un enfoque de crédito para mujeres particularmente mujeres en el área rural son instrumentos que están ya bien encaminados que obviamente tienen que perfeccionarse esa es una de las dificultades que enfrenta el Ecuador a diferencia de otros países en donde los recursos llegan inmediatamente el Ecuador tiene que trabajar fruto de su perfil pero somos optimistas 2.400 millones hablan por sí solos Janet y vamos a seguir trabajando para nutrir de recursos para inyectar liquidez a la economía para que las empresas pequeñas medianas particularmente puedan cumplir con sus nóminas y acompañadas del acuerdo entre las partes que no exista una afectación mayor en el desempleo a partir de cuando estarán disponibles estos recursos que ya en la cadena me parece que se dijo que era al 5% de interés y a 36 meses plazo para pagar a partir de cuando estarían dispuestos y cuando se van a conocer las instituciones las cooperativas o bancos a través de los cuales se puede obtener esos recursos el Banco Pacífico mencionó el presidente en su cadena Sí, el Banco del Pacífico Banecuador CFN también estarán activos particularmente Banco del Pacífico que es el músculo que se está utilizando para esta estrategia entregará los créditos a partir del 25 de mayo esta semana es una campaña de esta es una semana de difusión de promoción y a partir del 25 de mayo las personas pueden ya aplicar a este crédito en estas condiciones preferentes perfecto ministro le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros explicando una a una las medidas económicas que fueron anunciadas por el presidente de la república previo a que este programa salga al aire le deseo un buen día vamos a despedirnos en este momento les agradezco a ustedes también su atención muchas gracias Jenny quiere ser con nosotros siga en telemación